El viernes 6 de diciembre, Vimalife Productions presenta En el Parral Nightclub Un show para morirse de risa Con Gustavo Munguía Con todos sus personajes Como lo viste en la televisión En nombre de todos los mestreos del mundo, los saludos, amigo Polieste ¿Qué pasa, amigo? Soy el chat Pontiveros Yo soy el molusco directamente desde Nacotislán Gustavo Munguía Sí, Gustavo Munguía Gustavo Munguía Este viernes 6 de diciembre Además, Martín Muñoz Con un homenaje a su padre, Manolo Muñoz Y para cerrar la noche El grupazo con sentidos de Tierra Caliente Preventa 35 en Tiquetón.com Te invita Radio Latina 107.1 FM Éxitos 94.3 FM Y la Pantera 1590 AM No puedes faltar Este viernes 6 de diciembre Gustavo Munguía